Buenos días wey, buenos días nos tocó trabajar hoy hoy día de domingo pero aquí andamos pues, mira, sacando pipa hoy es domingo pero cuando se requiere de que andamos saludo, saludo, allá viene Oscarito ya me miró Oscar saludo para toda la gente que vive Baja California, dice Oscar saludo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá una papa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 ¿Está bien fuerte? ¿Este hombre? ¡Saluda para el viejo aquí anda! ¿Aquí anda? ¡Oh sí! ¡Va para Trino TV! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos andamos de Baja California Rosa, Claudia Saludos sobrina y carnal por ahí a todo lo que se encuentra ahí Baja California yo no conozco muchos por allí pero aquí andamos andando pipa hoy es domingo nos tocó trabajar para ganar las papitas día de hoy nos estamos viendo saludos para toda la raza de Michoacán para toda la gente de Sinaloa, Jalisco para todos los H que andaban en la compañía Pacífico para ustedes compa y aquí anda todavía el compadrini trabajando y aquí está el compañero y aquí está el compañero trabajando y aquí está el compañero también en San Martín en San Martín está trabajando en San Martín en San Martín y aquí está trabajando entreteniendo lamentablemente está trabajando entretenido en Santa Martín y aquí casi lleg diagnosis ni se mata cuando se mata no a muy다 no hay muy buenos días mis camaradas mis amigos cuantos años cree que tenga esta cosa que está parqueado aquí era nomás nomás guachare háganle un tanteo cuantos años tenga esta cosa un clásico por atrás